Hola mis aliados, ¿cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien y bienvenidos a este nuevo video. Bueno y en nuestra guerra de bromas sigue nuestra hermana menor Kimberly. ¿Y cuál fue la broma que le tenemos preparada, Yuri? La broma que le tenemos preparada es, o sea... ¿Cómo que se llama eso, maricas? No, yo no sé, eso, oigan usted. ¿Qué? ¿Eso yo? Sí. Para nuestra guerra de bromas tenemos preparada a nuestra hermana Kimberly. Y la broma consiste en que tengo una cucaracha de juguete que ya la van a ver más adelante y la vamos a meter en su almuerzo. Esto va a consistir en que ella pues se ponga muy asustada o asqueada porque resulta que le tiene fobia a ellas, entonces vamos a ver su reacción. Bueno vamos a llamar a Kimberly, ella no ha almorzado, esta es ya la merienda de nosotros que es la avena. Está en su cuarto me imagino que ordenando, entonces esperemos cómo sale la broma. El televisor está apagado. Yo creo que es de empezar listo. ¿Preparado? Metan el papel. Vamos. ¿Quién vale a comer? Mi mamá está muy cómplice. Buenas. Comen de todo cómplice. No, a Arlí dos porque a mi mamá no le gusta que hagan nada ahí. Y a mí no me sirvió. Esa que no ha almorzado, ¿no? Es que no quiero unirte a la tarde, no sé. Por no comérsela con el coliflor. Ay, no me gusta. Sabe rico. ¿Se la pasa con ganas? Sabe bien. Mami, a mí. Pero ya que la avena de Yuri, ¿quién se la tomó? ¿La vas a comer? Sí, yo tengo hambre. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es qué? ¿Qué es eso? Algo que te había en la comida. ¿Qué hay en la comi... Ay. ¡No! ¡No! No, 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 es esto. Lo que hay en la comida. ¿Esto qué es? Ah, una cucaracha. Una cucaracha. Se le metió una cucaracha a la comida, Kimberly. Venga, mira que no es nada. No, como no es nada, es una cucaracha. ¡No! ¡Vean! No hace nada, como que está muerta. ¡No! Como que no, así está muerta, no. Creo que está muerta. ¡No! Venga, mira, mira que no pasa nada, véala. ¡No! Bueno, yo no sé, pero tiene que ir a comer. ¡No! A comer, sí. Yo la voy a botar, ¿quién la puso ahí? ¿Qué es eso para qué le ponen con la china? Yonemi, ¿cuál sí es cosa que le puso a ponerle ahí la cucaracha en la comida? ¡No! ¿Qué es eso para allá? No, no, mentira, la cucaracha es una cucaracha falsa. Pero entonces, ¿por qué me coloca eso en la comida? Porque Yonemi le está haciendo una broma. Yonemi le dice, pasa a uno. Yonemi, o sea, no. ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, 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 venga, 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 sienta a comer. Ahí la puso toda la comida. ¿Sienta a comer? ¡No, yo no me voy a comer eso, qué asco! ¿Cómo le decía asco a la comida? ¡No! Venga, sienta a comer. ¡Miguel, Miguel, Inver! ¡Ya! Venga, sienta a comer. ¡No! Y entonces... ¡No me lo voy a comer usted porque yo no voy a comer eso! ¡No te vas a ir a hacer! ¡No! ¡Le estoy mandando que le sienta a comer! ¡Ya! ¡Le estoy mandando que le sienta a comer! ¡Yo no voy a comer eso! ¡Que yo no voy a comer eso! ¡Oiga, pero qué le pasó! ¿Por qué hacen una cosa de eso? ¡Crimerle! ¡Oiga, pedazo de patana! ¡Epa, abranme las puertas ya! ¡No, pues que ustedes no pueden hacer eso! ¡Abranme las puertas y va a irle con ese reguero! ¡Y de arroz en arroz se comen todo! ¡Marica, sin palabras! ¡Kimmerle, háganme el favor y abre esa puerta! Yo tengo las llaves por acá. ¡Vaya, vaya! ¡Busque las llaves! ¡Está abusiva! ¡Cómo se le ocurre tirar la comida! ¡Respete! A ver cuál es la recochita. ¿Y este qué? ¡Vean, vean! ¡Coloque eso por allá a su hija! ¿Qué es lo que están haciendo ahí, mano? ¿Cómo se le ocurre van a hacer eso? ¡Oiga! ¿Qué se hizo? ¡Epa! ¿Cómo va a hacer esa patalería? ¡Por que ustedes me hacen eso! ¿Y a mí qué me importa? ¡Solo hay razón para que ponga a hacer eso! ¡Vaya y va a recoger! ¡No, recoger a usted! ¡Me va a recoger así como lo hicieron! ¡Voy, le voy mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sabes qué? ¡A mi mamá no lo va a decir! ¡Se lo va a decir a mi papá! ¡No! ¡Sí, qué haces eso! ¡No me haces eso! ¿Quién la manda? Ahí se me ponen a llorar después de haber hecho todos los regueros. ¡Grosera! ¡Por una simple broma! ¡Ya, mano! ¿Qué le pasa? ¿Usted cómo va a hacer eso con la comida? ¿Cómo me va a poner a hacer esa broma pesada? ¡Usted sí es rapazada, hermana! ¡Pero no era para que botara el plato! ¡Yo no la mandé a hacer eso! ¿Por qué reacciona así? ¿No es que eso no se puede botar al suelo? ¿Cómo lo puedo botar al suelo? ¡Mamá, yo también! ¡Digo de a ella! ¡No se metan con la comida, mano! ¿Cómo van a hacer una broma pesada? ¡Ya, yo me lo que hace! O sea, sea como sea, yo me como eso. ¡No, y después no se botan! ¡No, y perdiendo yo también acá, yo ando a recoger a la otra! ¡Uy, no! Y yo llegando toda sana por allá, mi mamá, no. ¡Venga, recoja mejor usted! ¡Ya voy, ya voy! ¡Recoja la pura comida que yo eso me lo como! ¡Yo como sea me lo como, no la vas a botar! ¡Ah, es que usted lo haga, lo come, mija! ¡Ja! Mira, para que los haters le digan que mejor dicho que allí no me lo como, yo me lo voy a comer. Yo me lo voy a comer totalmente. No sé cómo así me traiga un vidrio, pero yo no dejo que eso sea desperdicio. Lisa había acabado de trapear, ¿no? ¡Sí!